tras ser intervenida. Esto se dio con la presencia incluso de más de 80 menores los detalles a continuación. Levantaron una pared con ladrillos y concreto para tapear la entrada. Así la Municipalidad de San Martín de Porres tomó las precauciones necesarias para que se respete la clausura del local Macumba Club, ubicado en el cruce de las avenidas Alfredo Mendiola y Las Manufacturas. Esta no es la primera oportunidad en que aquí se cometían graves infracciones. Se le sancionó y estamos nosotros, por no contar con defensa civil, además de todo lo evidenciado, a proceder a tapear este local que está ubicado en una avenida metropolitana. Fue en este local donde 85 menores de edad fueron intervenidos mientras bailaban frenéticos junto a personajes infantiles. Según afirmó la Policía Nacional, se vendían estupefacientes como el Tusi, un estimulante que cada vez ha ganado mayor popularidad entre los jóvenes. Cuatro personas quedaron detenidas por el presunto delito de favorecimiento al tráfico ilícito de drogas. Algunos dieron explicaciones insólitas al verse descubiertos. En ese descontento no ofreces esas sustancias. No, van a traer crema. Ahí se lo hicimos. No, 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 no. La Policía Nacional tiene en estos momentos todavía, entiendo, detenidas a estas personas. Sin embargo, hay que resaltar que muy al margen de que ellos lo hayan repartido, lo vendan aquí, y que obviamente esto ha sido evidente en el sentido de que han bebido más de 100 de estos ketes, cocaína y esta droga TUSI, hay que recordar que le estaban vendiendo alcohol a menores de edad, y eso es un delito que está penado. El alcalde del distrito, Nancy Fuentes, detalló que ese local fue clausurado en 2023 por negarse a permitir el ingreso de personal de fiscalización, y detalló que debido a su ubicación, este espacio no tiene permitido el funcionamiento de locales nocturnos. Personal municipal realizó trabajos de soldadura para impedir que siga poniéndose en riesgo a menores de edad. 9 de la mañana con 17 minutos y el último viernes, cuatro delincuentes asaltaron a un cambista a plena luz del día en Gamara. Los comerciantes denunciaron que ese día casualmente no hubo presencia policial en la zona.